en ratas del régimen se equivocaron supuesto en un grave es tan mal porque no solamente que 15 países de europa le ha dicho al régimen de maduro que asuma la verdad que muestre las actas no solamente casi todos los países del mundo a excepción de los dictadores comunistas se han declarado a favor del mundo en reconoció al mundo como presidente le exigen a maduro que muestre las actas y tres países aliados del régimen están allí negociando y siendo la maduro mira muestra si tú ganaste entre ellos colombia con petro lula brasil y luvi méxico el de nicaragua ya ese ni vale ustedes saben quién reconoce maduro nicaragua cuba rusa china tú sabes el combito mozambique el congo por allá pero los países de occidente los países sudamericanos los países de la región a excepción de los tres que le acabo de nombrar que están exigiendo que muestra la marca maduro reconocen al mundo y no reconocen a maduro bueno la guinda del pastel porque maduro estaba bravo diosdado bravo con las declaraciones de pepe muñica con las declaraciones de lula en contra de maduro con la incluso la de petro pero bueno faltaba la guinda del pastel diosdado anoche estaba que se agarraba los pelos en un programa especial que hizo anoche algo sabe cristina kine porque hasta cristina kine se les volteó la esposa del se le volteó eso bueno anoche ya ustedes saben dijo eso vomitó bueno cucarachas ratones grillos por esa boca no eso no son nunca izquierda esos no son unos arrastrados esos son unos suaves unos traidores muchachos se le echó mierda a todo el mundo se está echando que bueno oye que buena táctica de maria corina los ha puesto a pelear a toditos ellos escuche lo que dijo la cristina con botox y todo de acá le pido pero no solamente por el pueblo venezolano por la oposición por la democracia por el propio legado de hugo chávez que publiquen las actas que se publiquen las actas eso es lo que tenemos que pedir que se publiquen las actas para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional la oposición el pueblo de venezuela de cualquier manera estoy contenta porque ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por twitter pero hoy la vi encabezando una marcha en caracas así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad créanme es algo muy feo muy malo muy sentirse muy mal y de acá le pido pero bueno diodado anoche le echó mierda a alberto fernández y le tiraba puntas a cristina que era propia niña por cierto diodado cabello que habla de el peronismo tal tú sabes no de eva perón como que si eva perón y como que si perón eran unos comunistas tú sabes no socialista no 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 todo lo contrario este bolsa son unos manipuladores es igual que el tema de jesucristo socialista simón bolívar socialista simón bolívar no era socialista era capitalista es más era latifundista para que sepa y tenía esclavos pero él dice que bolívar liberó la esclavitud si como no pero entonces que defendía a los indios y los negros si como no bolívar la verdad sea dicha es nuestro libertador pero la verdad sea dicha la verdad y la historia no se puede ocultar que ellos la manipulan es otra cosa entonces con el tema de perón de eva perón del marido de perón del tal señores y los maridos el marido de eva perón y su marido no me acuerdo como que se llama el nombre del carajo pero eran capitalistas ese era un ratito socialista un ratito capitalista pero eran capitalistas capitalistas entonces le cambiaban la vaina así como para convencer a la gente confundir a la gente pero eran capitalistas eran admiradores de inglaterra de eeuu no joda lo amaban que loco Cristina María Cristina lo quiere gobernar los volvió entonces dice no el legado de Chávez pero está bien que diga su legado de Chávez porque Cristina le dejó en claro a Maduro que no es madurita que es Chavita y ya Chávez no está o sea que es la nada no es que le creamos no es que le tiró a Maduro porque ella no le saca provecho a Maduro ella le sacó provecho ellos le sacaron provecho para Chávez ellos rinden pleitesías a Chávez como Rafael Ramírez que es un ladrón como Luis Ortega no yo no soy madurita yo soy Chavista arrastrado pero en todo caso Cristina quien lo arrastró y lo peor para Dios dado es que Cristina Kirchner se solidarizó con con María Corina que qué bueno que la líder la reconoció como líder salió de la clandestinidad porque estar en la clandestinidad es difícil lo dice por ellos mismos o sea en otras palabras la admiración de Cristina Kirchner hacia María Corina Machado o es que no lo notaron dice que hasta estaba preocupado por María Corina si le creen o no ese es problema de cada quien a mí lo que me interesa es que ellos mismos se están echando mierda y que María y que Cristina y que Cristina Kirchner está reconociendo el liderazgo de María Corina Machado escuchen y escuchen porque Dios dado anoche estaba como loco no solamente por el pueblo venezolano por la oposición por la democracia por el propio legado de Hugo Chávez que por cierto ya no existe ya no existe se murió que publiquen las actas que se publiquen las actas todo lo que está pidiendo todo el mundo a excepción de China Rusia y Cuba y Nicaragua eso es lo que tenemos que pedir que se publiquen las actas no la van a publicar porque porque se publican las actas reales van a quedar demostrados como sabemos todos que ganó el mundo y ni que fueran huevones ellos y Dios dado lo ha dicho y Jorge no la vamos a publicar y punto si tú ganaste no tiene problema mira aquí están las actas las publicamos aquí está ganando pero como no ganaron no la van a publicar Cristina Cristinita oye tienen los labios como un faralao para que todos puedan escrutar la opinión pública internacional la oposición el pueblo de Venezuela de cualquier manera estoy contenta porque escuche 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 está contenta ¿por qué? esto le dolió a Dios dado ayer estaba muy preocupada porque la principal líder de la oposición estaba en la clandestinidad nos había comunicado que estaba en la clandestinidad por Twitter pero hoy la vi encabezando una marcha en Caracas así que mire y se ve feliz cuando dice hoy la vi encabezando una marcha en Caracas y mire la calle de la alegría ay esto Dios dado no le gustó afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad con lo cual es muy bueno porque la clandestinidad créanme es algo muy feo muy malo muy sentirse muy mal ay papayito yo feliz y contento yo feliz y contento será que Cristina sabe algo porque inclusive México Colombia y México Colombia y el otro como se llama andan así como que ajá Maduro pero muestra la vaina y Brasil muestra y Maduro es que no va a estar nada verdad si Lita no me deja verdad no que Cristina está con mi ley no yo no estoy diciendo eso no yo no estoy yo no estoy pendiente yo no yo no estoy diciendo eso no pero ahora le está diciendo a todo esto que se están pronunciando a toda esta gente de izquierda tú sabes lo que yo dios de la noche que Bory era de extrema derecha que estaba infiltrado camuflajeado en la izquierda así mismo le estaba tirando a Lula y a Alberto Fernández también que Alberto Fernández es de derecha que es un guabinoso que te parece el que no está a favor de ellos es nazi capitalista imperialista ultraderechista se están quedando cada vez más solos y lo vamos a tumbar para que usted sepa se lo juro los vamos a tumbar que maravilla Cristina oye Cristina ah viejo dado se picó bueno que maravilla dejen su comentario aquí que opinan ustedes que creen que dicen ustedes mi gente que maravilla bueno este el desespero del régimen evidentemente lo que ya hemos hablado todo